Música Continuamos con el programa Prueba de eliminación En este caso en el velódromo municipal 13 corredores hicieron de la partida De esta prueba Una prueba muy linda Tuvo muchos atractivos En el correr de la misma La primera vuelta para que los competidores Se armaran para la salida Y ya al final de la segunda vuelta Campana de última vuelta Para todos ellos Y el que pasara por último Sobre la línea de meta Sería eliminado Así sucesivamente Vuelta tras vuelta Una vuelta a la campana Y la siguiente El último que pase Por la línea de meta Quedaría eliminado La verdad que una prueba Distinta Una prueba Que tiene mucha acción Hay que estar muy atento Porque el último que pase Por la línea de meta Quedará eliminado La primera vuelta a la página de meta Y la siguiente La segunda vuelta a la página de meta La segunda vuelta a la página de meta Quedará eliminado Una prueba La primera vuelta a la página de meta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.